¿Qué es la cartera de la fecha eleccionaria? Y obviamente ya empezando a proyectar para el resto del año. La idea es primero, en principal, para la temporada, es poner en valor a nuestros artistas locales. Sabemos que es una temporada bastante difícil, económicamente está complicado todo, entonces vamos a tratar de poner en valor que hay muchos y muy buenos realmente artistas y vamos a tratar de que eso sea visible, ¿no es cierto? Para que todo el mundo vea, cada visitante que tenemos, cada turista pueda reconocer, mirá qué interesante esto, obviamente en todos nuestros paradores y plazas y lugares donde podamos brindar espectáculos se va a hacer. Y después proyectando obviamente lo que será el post-temporada, que tiene que ver con todas las actividades culturales, a través de los talleres y los centros culturales que están muy equipados. Y obviamente tratar de agregarle a toda esta historia, elevar un poquito la vara, empezar a que vengan visitantes ilustres, a tener seminarios, masterclass, ¿por qué no traer espectáculos para la gente del pueblo? Que realmente el trabajador de diciembre a marzo trabaja y cuando termina la temporada se fueron todos, no queda nadie. Más allá de nuestro vale estable, de nuestro elenco estable, de nuestra orquesta, más allá de todo lo que tenemos ya como cuerpo estable del municipio, hay muchos artistas que están dando vueltas, que vamos a tratar de traerlos, darles la oportunidad, generar trabajo, generar espectáculos y generar esa cosa que es la ilusión. Gracias por ver el video.